Los besos de mi boca No me alcanzó el cariño para verte contenta Me amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron faltas, duditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió robarte para que te quedara? Me refueras de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar después de lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte las cositas que yo aquí te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Y nadie te vas a olvidar Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo aquí te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Los ellos te vayan! ¡Los ellos te vayan! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias!